En principio fue una alegría para mí porque de chiquitita que estoy acá el saber que vamos a tener la red de gas es algo bueno para mí y tratar de hacerlo los jóvenes es más iniciativo para nosotros y para tener idea de lo que hacen los adultos para nosotros y nosotros después poder demostrarle a otros niños o a otros jóvenes que se puede hacer lo mismo lo que nosotros estamos haciendo ahora. La verdad que surgió antes la fiesta del tomate, acá con los chicos estábamos pasando calor y después dijimos que empezaba el clase, el frío y decidimos ir a hablar al municipio primero hablar con los vecinos a ver si estaban de acuerdo y después fuimos al municipio a hablar. Nosotros llevamos la propuesta del municipio de que nosotros íbamos a trabajar para poner esa mitad y así que empezamos con las ventas. Venta, numeritos, lo que salga. Tenemos que pagar 48 mil. 48 mil pesos entre 7 familias que son. Sí, 7 familias. 5 trabajamos y las otras 2 familias ponen ellos la mitad que tienen que poner. Y el resto lo va a poner la municipalidad para traer el gas. Así es, sí. ¿Y esperan tenerlo cuanto antes esa plata como para ya empezar con la obra lo más rápido posible? Sí, porque nos dieron una fecha del vencimiento de la obra, del proyecto y tenemos que tratar de juntarlo en ese límite. ¿Qué tiempo es? Tres meses. Tres meses. Gracias.